Si querías un día, pues vámala Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé, caído amor Te hago más, te odio y no sé cómo entender Por favor dime Dios mío, qué es lo que yo debo hacer No lo sé, si es amor Porque tú y te es en mi corazón, porque la odio siendo amor Dios mío, dime qué me pasa Si así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Porque tristeza es mi corazón, porque la odio siendo amor Dios mío, dime qué me pasa Si así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Yo no sé ¡Suscríbete! 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 Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime qué sientes, que no lo puedo entender Sólo sé, caído amor Te amo más, te odio y no sé cómo entender Por favor dime Dios mío, qué es lo que yo debo hacer No lo sé, si es amor ¿Por qué escribes en mi corazón? ¿Por qué la odio siendo amor? Y no dime qué me pasa Si así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? ¿Por qué escribes en mi corazón? ¿Por qué la odio siendo amor? Y no dime qué me pasa Si así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Yo no sé ¡Suscríbete al canal! Gracias.